El cohete H-3 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial es un lanzador de dos etapas con una longitud total entre 57 y 63 metros y un diámetro de más de 5 metros. Recientemente lanzó con éxito el satélite avanzado de observación terrestre ALOS-4. Japón lanzó este lunes un nuevo satélite de observación terrestre, el ALOS-4, en otro éxito para su nuevo cohete insignia, el H-3. Su fallido vuelo inaugural de principios del año pasado había generado cierta inquietud. Sin embargo, el cohete H-3 número 3 despegó sin problemas del centro espacial de Tanegashima en la prefectura de Kagoshima, según lo planeado en una mañana nublada y calurosa en el archipiélago, tras un aplazamiento de un día de lanzamiento por el mal tiempo. El vuelo progresó sin contratiempos hasta la separación del satélite 16 minutos y 34 segundos tras el lanzamiento, tal y como pudo verse en la retransmisión en directo facilitada en las redes sociales por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. La sala de control estalló en resoplidos de alivio, apretones de mano y abrazos en cuanto se confirmó el éxito de la separación y a la espera de detalles sobre la entrada en órbita del aparato. El H-4 es un satélite de observación terrestre destinado a evaluar daños en caso de desastre natural o monitorizar anomalías en la actividad volcánica, entre otras misiones. El H-3 está destinado a convertirse en el nuevo vehículo insignia de carga pesada de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, reemplazando al H-2A actualmente en uso y resulta clave para las aspiraciones del país asiático de potenciar su competitividad en el escenario global del sector aeroespacial.